Baja confirmada Como que te matan muy rápido, tu no matas tan rápido como quisieras, algunos hitmarkers medio raros, muchas inconsistencias en lo que es las partidas en ese horario nocturno y es una conexión que a mucha gente no nos gusta y pues curiosamente mientras estuve jugando una de estas partidas pues estaba escuchando a un grupo de personas norteamericanos hablando del tema de la conexión en Call of Duty y algo que me llamó mucho la atención de sus palabras porque uno estaba quejando bastante de la conexión, no a una manera de que odio el juego, esta es una basura, bla bla bla, no, no le gustaba como estaba jugando y uno les preguntaba, no, no, entonces ¿por qué estás jugando? Dice, es que el juego si me gusta, el juego se me hace divertido pero en tema de conexión ahí es donde estamos en un problema y de verdad es cierto, el juego es divertido, el juego está bastante bien, yo soy de las personas que pues cuando se hacen las cosas bien pues hay que reconocerlo, ¿no? Como en uno de mis videos pasados hablé sobre las rachas de bajas en Advanced Warfare y son detalles que el juego ha hecho bien pero cuando las cosas se hacen mal también hay que reconocerlo y hay que decirlo Y en tema de conexión Advanced Warfare ha generado una de problemas desde su lanzamiento y todo porque no hay servidores dedicados La gente desde hace mucho tiempo pide servidores dedicados en esta franquicia, creo que los hubo, al menos en Xbox One que fue la versión que probé en Ghost al principio No estoy muy seguro de ello pero bueno si me equivoco corríganme pero en Advanced Warfare no, la conexión anda medio mal y mucha gente ha estado diciendo que este es uno de los elementos más importantes del juego Que servidores dedicados sobre todo para la nueva generación de consolas, ya ven que incluso mucho youtuber lo ha dicho, ya ven que casi no hay gente de esas, ¿no? Que suba gameplays como yo de Carlos Vitti, no, que casi no hay gente de esas, ¿no? Pero bueno, saben bien que mucha gente ha tocado este tema, la gente decía que es uno de los elementos más importantes en este juego La conexión y por alguna extraña razón esto no se ha resuelto, es un problema bastante grande Por ahí escuchaba rumores de que si se iban a meter servidores dedicados en Advanced Warfare Pero he estado investigando sobre el tema y no encuentro nada relacionado Es como para que a estas alturas ya dijeran, bueno, en tales fechas o dentro de tanto tiempo esperamos meter servidores dedicados Si es que no quieren dar una fecha concreta, pero no, no he visto nada al respecto Y pues, si suele ser un problema bastante grande, sobre todo en los horarios nocturnos Porque es curioso, cuando he jugado en la tarde, como de las 6 de la tarde, 7, ya 8 de la noche Como que está todo bien, al menos yo puedo jugar bastante bien, me va muy bien en las partidas Puedo sacar de una manera muy fácil todas las rachas de, bueno, los scorestreaks que traigo No sé, puedo sacar partidas donde solo me maten dos o tres veces Pero cuando ya empieza la hora feliz de Call of Duty, pasa una de inconsistencias Y a veces me va del asco de una manera tan increíble Ya sabes, ¿no? Que tú le disparas a alguien, pero parece ser que te mató de un disparo Ves la cámara de muerte y hasta es como si el tipo dijera Oye, me picó un mosquito Y tómala, ¿no? Y ahí te elimina Y es frustrante, de verdad es súper frustrante cuando pasan este tipo de cosas Y no sé, no sé por qué Call of Duty sigue con esa misma línea Como que todavía no quieren darse cuenta que están en una situación muy mala Advanced Warfare lo único que hizo fue ponerle un freno al declive de Call of Duty Porque en efecto, este juego es divertido, tiene muchas cosas buenas El exoesqueleto, pues sí trajo cambios interesantes Pero para la próxima versión de Call of Duty El exoesqueleto no es algo que le vaya a salvar la vida Tienen que innovar de alguna otra manera Entonces, es un freno Y que a pesar de eso, estén haciendo las cosas mal En elementos tan importantes Que incluso me cuesta trabajo En qué están pensando los que están a cargo de este juego Porque, uno, los zombies, ¿no? Ya ven que la gente decía Mete el modo zombie y lo compro Así la campaña es una porquería O el multijugador lo voy a comprar nada más por el tema de los zombies Y que dijeron Ah, bueno, entonces si la gente quiere zombies Se me ocurre una excelente idea Vamos a venderles el juego Y después aparte los zombies a manera de DLC Y como broche de oro No pongamos todavía los servidores dedicados O de plano, no los pongamos Sigamos con el sistema de host Es una verdadera estupidez Call of Duty Advanced Warfare Sí tiene potencial para hacer un juego muy divertido Pero con este tipo de elementos Con este tipo de detalles tan malos Pues lo único que va a hacer Es que la gente se empiece a frustrar poco a poco Esto ya no va a ser un duelo de habilidades Sino de conexiones Quien tiene mejor conexión para ganar O quien esté más cerca del bendito host Quien sea el host Feliz de la vida Seguramente puede sacar unas partidasas bien fácil Con una mano en la cintura Y otra en el control Y se saca sus super partidas Pero las demás personas No, y si es muy marcado Cuando juego en la tarde Me es fácil jugar el juego Me es más divertido Lo disfruto bastante Pero ya después En horarios nocturnos Bastante avanzados Como que ahí ya Empieza a ser el juego Muy, muy, muy molesto Eso de que Tú le estés disparando a alguien A veces primero Y que ni aún así lo mates Y que esta persona incluso Se dé el lujo de voltearse Dispararte y eliminarte Es una verdadera estupidez Quien sabe hacia donde va Call of Duty Advanced Warfare De verdad Es un juego muy bueno Que si se merece su oportunidad Pero con detalles como esto De la conexión Pues ellos mismos Están poniendo la soga al cuello Call of Duty ya no es el gigante Que solía ser Aún su nombre pesa lo suficiente Como para que la gente Le siga dando oportunidad al juego Pero con temas como La conexión Que todavía a estas alturas Siga siendo una Un sistema de host Es increíble Y todavía deje A menos que Porque es 6 contra 6 Y se puede Incluso Titanfall Que también era 6 contra 6 Tenían servidores dedicados Y que Call of Duty No lo tenga Es increíble La diferencia Entre jugar con sistema de host Y servidores dedicados Es mucha Y eso que al menos En ese sistema de host Si hay que reconocérselo A Call of Duty Es que saben hacerlo Creo que es el mejor juego Que funciona Con ese sistema de host Pero eso no quiere decir Que eso sea algo Bueno O que podamos Perdonárselo A estas alturas Pero bueno Yo con esto Me acerco Al final de este video En si no se Ustedes que opinen Al respecto No se como sientan El juego En cuestión de conexión A mi si me frustra Jugar en la noche Por eso prefiero Dejarlo Prefiero jugar En el horario Donde mejor me va Para disfrutar el juego Más que nada No me gusta Estar jugando algo Nada más Para frustrarme Porque pues A la empresa Se le ocurre Ahorrar dinero Y no meter Los servidores dedicados Ojalá Y esos rumores De que va a haber servidores En este juego Sean ciertos Y que los pongan pronto Pero al menos En el momento Que hago este video La situación No es así Pero bueno Muchas gracias Sigan al pendiente Y nos vemos En otra ocasión Adiós ¡Gracias! Gracias.